muy buenas a todos aquí estamos de nuevo bienvenidos a un nuevo capítulo de last of us parte 1 como sabéis tuvimos la trágico incidente entre henry y sam en el último episodio al final pues rip los dos y ahora seguimos nuestro camino ha pasado el tiempo estamos en jackson buscando a tommy al gran buscado a ver si ya lo hallamos por fin y estamos en esta presa hidroeléctrica vamos a tener que rodear esta presa para buscar a tommy al hermano no tenemos que buscarlo mucho más ya decidme que os habéis perdido no sabíamos que había gente aquí sólo intentamos abrirnos paso paso a dónde son de fiar conoces a esta gente a él sí es mi puto hermano tommy a aquí está tommy cómo te va hermanito joder si deja que te vea estás hecho un magestorio oye ya llegarás tú esta es maría trátala bien ella dirige el cotarro aquí maría gracias por no volarme la cabeza sería embarazoso si tenemos en cuenta que eres mi cuñado al final a todos nos acaba vaya se ha casado sí y qué os trae por aquí es una larga historia mejor porque no vamos dentro sí hombre pues si no tienes hambre mucha comida gratis por fin un poco de hospitalidad no ya y ahora de alza alarma se echaba de menos amigos hemos sufrido asaltos hay muchos bandidos vamos joder que bien se ve tío qué coño estás haciendo creo que realmente lo han dejado intento devolver la vida muy bonito conseguimos que funcionará pero una de las turbinas tenemos electricidad pero volveremos a hacerla a funcionar mira tiene caballitos tenéis caballos tenemos muchos eh tommy échame una mano por esto ahora vuelvo ¿puedo? chulo sí, claro le gusta que le toquen las orejas ¿has montado alguna vez? lo cierto es que sí ¿cuándo has montado a caballo? Winston, el soldado de aquella zona me estuvo enseñando si quieres luego podemos salir a dar un beso sería genial ya está easy boy todo bien esto es el red del red de los unos continuemos con la visita easy boy easy venga vamos a seguir la verdad es que lo tienen bien montado está muy chulo como lo han dejado es que ve una zona un par de horas más aguantaré como muy protegida claro es una presa al final tiene vallas tiene una alambrada bueno ¿qué tal amigo? ay claro no está acostumbrada a separarse voy a enviar a Tommy espera será la sexta vez que intentan volver a conectar las turbinas solo llevamos una semana a ver si puedo hay nada para mí tío por aquí tengo algo el año pasado regresé a Texas a casa la mayoría de nuestras cosas la mayoría eres de Texas pues creo que Jackson no está muy cerca de aquí está un poco descolorida pero se ve bien oh qué bonito tío Joel es un tío que no puede pensar en en el pasado le hace demasiado daño hay que no hablar de él es la solución hay que hablar contigo en privado sí vale voy a echar un vistazo a mis chicos hay coño que hay un tío ahí durmiendo pensando pero si aquí estás en privado a ver siento yo siempre farmeo puedo entrar aquí no te veo guapísimo tío estoy alucinado un momento un momento no vayamos tan deprisa mira mira así soy yo no perdono nada a ver a 60 nada quiero seguir con el tema de la salud quizás ahora me iría bien ya yo creo que mejorarnos la salud sería una buena opción así que voy a ahorrar para los 100 no sé que habrás oído pero deberías ver la ciudad ya tenemos más de 20 familias fueron maría y su padre montaron este lugar para sobrevivir hay cultivos y ganado recuerdas cuando creíamos que ya nadie podría vivir así pues lo estamos intentando qué medidas defensivas tenéis los adultos vigilan en turnos incluso hay una verja eléctrica pero aún tenéis que enfrentaros a los infectados ¿no? todo el mundo es el mundo las cosas podrían ser distintas hablas como Marlen como mola tampoco me quiero desviar aquí muchísimo pero guay mira aquí hay cositas que ya veo que brillan eso sí que lo he visto rápido vamos a ir pillando todo lo que podamos bien a ver mira ahora sí voy a dejar esto esta vez puede que lo tengamos no nos crees no le he dicho eso apuesto un millón de pavos a que funcione claro que sea está casi solo les queda terminar de colocar el protector sin prisa mira que bien que hay algo a ver eh y para curarnos duración de las pantallas debo mejorar o sea no es para mejorar las pantallas digo que no las uso que tengo que usarlas vale 10 segundos más duran a la izquierda cuidado espérate tío a ver podemos mejorar algo vale hombre la arma está nueva ¿no? pues a ver vamos a ver si podemos hacerle algo sí porque la tenemos en nada o sea que necesidad de recarga perforación de armaduras no puedo hacerla eh vamos a hacer esto falta una una pieza de esas para tenerla a nivel 4 pero yo no la he visto en ningún lado esto por aquí quizás a ver que puedes hacer aquí capacidad del cargador va un poquito más que también más bien y te podría hacer cositas aún aumenta el alcance del arma velocidad de recarga capacidad del cargador cadencia de fuego acá va acá va algo más pues creo que no anda esto nunca lo he hecho tío que necesito 75 mira esto el siguiente quizá lo haga nunca lo he hecho tío nunca lo he usado esto venga vamos vale así está bien saldo despacio que funciona vale eso es está aquí Tommy podemos empezar dame un segundo vale debemos empezar bien listo adelante dale allá vamos hostia puta lo logramos chicos muy bien ¿no? buen trabajo chicos que alguien avise a María y le dé la buena noticia gracias a nosotros que hemos venido bastante impresionante parece que has perdido dos millones muy bien hablemos pues sí pero espérate amigo he visto algo brillante bien hablemos tenéis aquí un montón de gente son buena gente este lugar les da una segunda oportunidad nos la da a todos y por qué saliste de Boston pues he vivido toda una aventura hermanito tendrá que ver algo con esa niña todo tiene que ver con esa chiquilla ¿eh? chiquilla venga suéltalo es inmune inmune a qué ahí lo dejo lo sé la he visto tragar esporas como para tumbar a una decena de hombres y nada yo tampoco lo hubiese creído te lo puedo demostrar muy bien te creo ¿por qué traerla aquí? tenía que entregársela a los luciérnagas tal y como veo a tus chicos acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta llevo años sin ver a un luciérnaga pero sabes dónde están no te estoy pidiendo mucho solo quiero un equipo sencillo lo suficiente para poder irme ¿por qué crees que haría eso por ti? no es por mí Tommy es por la maldita causa mi causa es mi familia ahora no estás hablando de algo precisamente sencillo joder tío que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan también tienen familia Tommy lo necesito quieres un poco de equipo claro pero no voy a quitarte a esa chica de encima así es como me lo pagas ¿no? pagando todos esos años que cuidé de nosotros cuidar así lo llamas solo tengo pesadillas de esos años sobreviviste gracias a mí no lo merecía te traigo la cura para la humanidad y tú quieres jugar al hermanito ofendido oh oh como se mata ¿verdad? ¿verdad? oh oh mierda bandidos ¿cuándo? que no entren en el edificio venga bien bien vale ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? son los los nuestros los enemigos los enemigos vamos a probar con esto venga cuidado cuidado no cuidado en marcha, ahora sí no me queda mucha bien, ahora estoy haciendo más munición vale vale, piad esto bastante complicado piad esto me gusta a ver ¿vigila? ten cuidado bien bien vale vale no nada mierda allá va a ver es no 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 tú me tú me ten cuidado pía bien vienen muchos hijoputas vale vamos a por ellas detrás de ti haz lo que sabes ahí ahí arriba bien esto de munición está aquí pero yo pero pero desgraciado tú me cúbreme cabrón lea maría estoy bien ella está conmigo y el canto de un duro joder está guay está todo y entonces nos lanzamos por esas mesas y apareció un tío enorme con una espacia más despacio escucha te han herido no joder tenemos que hablar ni hablar le dirás que se busque a otro no puedo tener ese peso sobre mi cabeza tienes idea de cuántos hombres hemos perdido de qué va eso yo seré la que tendré que volver y contarle a sus esposas que no van a regresar están hablando de mí ya hablaremos un poco sí ¿le dijo dónde estaba el laboratorio? ya hablaremos si quieren hacer cargo de ella ¿no? solo hace falta una una cagada y acabaré siendo una de esas viudas ¿vale? tengo que hacerlo no sé qué más decir Tommy es muy buen tío ¿eh? es un luego también en el María en la siguiente parte también sale Tommy tú y es muy muy buen tío como le pase si le pasa cualquier cosa será culpa tuya siempre le liamos al pobre Tommy está agradecida sí lo sé se nota llevaría a esa cria tuya a las luciérnagas no te preocupes es lo mejor quizás surja algo bueno de esto tengo que hablar con Ellie repite que no te he oído Joel ¿qué pasa? esa cría tuya ha cogido uno de los caballos y se ha ido ¿por dónde? vamos la he visto montar ahí fuera vuelve dentro que guay no sé el caballito bien ten cuidado ahí ¿ves las huellas? sí venga que guay no me acordaba tampoco ¿ves? que en el uno se iba a caballo no habrá ido muy lejos la encontraré tranquilo sí pero por aquí va a haber seguro que infectado ¿no? no se comporta así no sé qué está pasando porque se está haciendo mayor tío ahora al final al final ¿qué piensas? he visto las huellas al final él es como la más o menos debe tener la edad de que tenía su hija ¿no? antes de pasar lo que le sucedió por aquí no es ¿no? muy bien vamos ¿era por aquí el agua? sí es por ahí joder wow ya empezamos ¿sabes? bueno bueno joder curarme vamos A ver, aquí he dado Cuidado ¿Qué arda? Vale, se acabó Se arda, ¿no? ¡Hala! ¡Arde, capullo! ¡Te va a gustar, te va a gustar! ¡Qué ocasión, hombre! ¡Wow! Te veo, te veo Ahí, ahí A ver Bien Joder Bien ¿Dónde está? Ahí ¿Qué dao? Venga Están corriendo frito, eh No le quedan balas Cúbreme Voy a avanzar ¡Hago en su puta madre! Joder Voy a hacer una ¡Hago en su puta! ¿Dónde ha salido? Pero bueno ¿Alguno más? No hay más Vamos ¡Vamos a los caballos! Sí, hombre Mierda Caballos ni que caballos, tío Vamos a inspeccionar Vamos a inspeccionar esto Vamos a inspeccionar esto, hombre Necesito aquí recuperarme Vamos por aquí A ver Voy a inspeccionar todo esto Antes de irnos Porque una vez subo al caballo Ya no puedo recargar armas, tío Pero en serio Que no me dan nada ¿En serio? Mira Que está lleno, tío Me cago No me dan nada Pero a su padre Joder Tío, miserias Este lo he mirado Tampoco deja nada Vale Y el otro Ahí Nunca se sube por este lado Un caballo Eso fue por el otro Pero bueno Venga ¿Dónde te han metido, Eli? Vamos a por ti El rastro sigue por aquí Espero que no la hayan cogido Vaya Mira, en el rancho Es nuestro caballo Debe estar ahí Bueno, pero Zona despejada ¿Cómo que despejada? ¿Aquí no hay nadie o qué? Cuidado ¿Eli? ¿Eli? ¡Eli! Dios santo Uy Voy Coño La rata Madre que la parió Bien Bien Vamos a mejorar esto Vale Vale Mira un poquito de vida Genial ¿Dónde está la niña Esta? La otra Te veo Vale Me voy La trampa ¿Dónde está la niña? Aquí Arriba Nos vamos Venga ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? ¿Eh? Huir de esa manera Ponerte en peligro Es una gran estupidez Entonces nos defraudamos mutuamente ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí Tomy conoce esta zona Mejor ¡Una mierda! Pues lo siento Confío más en él Que en mí mismo Basta de tonterías ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto Sé cuidar de mí misma ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé Pero por ahora nos va bien Y ahora te irá todavía mejor Con Tommy Yo no soy ella ¿Qué? María me habló de Sara y yo ¡Eli! Estás en terreno Muy resbaladizo Siento lo de tu hija, Joel Pero también he perdido gente Tú no tienes ni idea De lo que es perder Todos a los que quería Me han dejado O han muerto Todos Excepto tú Así que no digas que estaría más segura con otro Porque estaría más asustada Tienes razón No eres mi hija Y yo no soy tu padre Y vamos a separarnos Vaya Veo dos entrando Ya hay más dentro Joder Pero no he tenido mucha oportunidad de mejorar armas de Reca Joder Bueno, voy a intentar no hacerlo con sigilo A ver Aquí, eh Uno aquí y otro ahí Me cago Voy a intentar aquí Que no me vea Nada A por ello Bien Tienes que cuidar, va Ala, desgraciado Venga Estamos tranquilos Pues no lo sé He dejado algo aquí Era el machete Atrás Yo también sé hacer cositas Ese soy yo Vale A uno A por ello Vamos a curarnos Vale Casa despejada Bien Ya Ya Ha quedado guapo El amigo No sé si habrá más Fuera Vamos a cambiar esto Vamos con los caballos Bueno Bueno No sé yo Y los caballos Despejado Ágil, eh Ágil, eh La Ellie Qué escenas Qué escenas, tío Qué maravilla Qué maravilla Creo que los dos se arrepienten de lo que se han dicho Eso no Oh Maravilla Tío Oh Ahí está Esta noche hay espectáculo ¿Dónde está ese laboratorio? Está bastante lejos La Universidad de Easter Colorado Vamos, Big Horns Ellie, baja del caballo Devuélveselo a Tommy Nos llevamos a este colega Si no te importa Vete No me hagas repetirlo ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco No quiero que venga por mí Siento robarte el caballo Volve al pueblo Al menos, hablemoslo Bueno, ya me conoces Lo he decidido Universidad de Easter Colorado ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio Parece un espejo gigante Es fácil de ver Cuida de esa mujer tuya Tienes un sitio aquí ¿Sabes? ¿Estás bien? Estoy bien Cuídate hermanito Vamos Qué guay tío Pues al final se van juntos O sea Si fallas en tu cuarto down Entonces le das la pelota Al otro equipo La vida te da sorpresas Y si completas las 10 yardas Entonces vuelves al primer down Primer down Eso es Oh, qué difícil Mira, está la universidad Es cuestión de jugar un par de veces Tiene sentido Vale Vamos allá Vale Mantén el E1 para galopar Vamos Volveremos a terreno central Deberíamos ver casi toda la zona Desde aquí Estoy mirando a ver si hay algo por aquí No lo parece Mejor Mejor método de viaje Yo creo Cuando la cosa está así Un caballo Caballo O como Dariel en Walking Dead Con un moto Te puedes mover mucho más Fácilmente por todos los sitios Ahora hay que saltar Es un carnero gigante Era como si adoraseis a un ídolo Sí, más o menos Buena cosa Espera, Calus Oye, ¿qué nombre es Calus? Calus No es culpa mía Que no le hayas preguntado su nombre a Tommy Oh Calus Bueno Lanzallamas Me gusta Ya nos va a decir Que esto aquí se va a liar ¿No? Era una mesa de trabajo Lo que pasa es que Bueno Poca cosa He pillado Tengo Otro machete Bueno No sé qué Me voy a quedar con el hacha Vale Seguimos Estamos pillando aquí Materiales Y había unas escaleras Es de ir a la mesa Voy a ir por aquí Bien Vale Hemos salido aquí No, pero esto sigue Joder No se ve nada Había una zona de observación Eso es buena señal A ver qué pone La cartita 29 del 8 Nada No decían que vendría gente ¿De qué sirve estar aquí fuera Si no pasa nada? 1 del 9 Aún nada Mar deja de quejarte Aquí hay mucho tiempo para leer Un tarwar en el laboratorio científico Eso sí que es la muerte 14 del 9 5 nuevos reclutas 5 del 10 6 tipos de guardia general Entrada 10 millones de hombres lobo Todo es para ti Andrea Fred Halloween Ah, vale Pues la comienza por una pillar suministros para la ciudad Un biolo de San Francisco entrada Ah, material de laboratorio A ver ¿Qué podemos fabricar? Pues mira Sin dudarlo Lo necesito esto Vamos a 70 Pero la salvo La salvo Va a ser la clave Ahora Y aquí ya no puedo seguir Esta no tiene Tío Munición Vale Vamos al banco de trabajo Ya está por aquí No A ver ¿Qué tenemos? Venga ¿Qué podemos hacer con él? Velocidad de recarga Al alcance Las más Las con el arma causan más daño Velocidad de recarga Ah, este ya está tope ¿No? Vale Pues creo que nada más Esto debería ayudarnos Venga Seguimos Atrás Entonces aquí ¿Solía vivir la gente solo para estudiar? Aunque ya era mayorcito Pues sí Aunque ya eran mayorcitos ¿Qué querían hacer con sus vidas? ¿Cuánta gente crees que hay ahí? Hablo de luciérnagas No hace falta un buen equipo Para una operación así ¿Crees que habrá más niños de mi edad? No estoy seguro ¿Qué pasa chico? Suena a corredores Quédate con el caballo Echaré un instante ¿Seguro? Sí No quiero que se escape Vuelvo ahora Hay una nota Ya la estoy viendo Parece que alguien ha improvisado un cierre Ha habido que conectar la puerta de acceso al generador de arriba Usa el gas con moderación Queda poco No hay corriente Está claro ¿No? Tendremos que ir a por la corriente ¿No? A ver La corriente ¿Dónde estará? Este señor Cuidado Buah ¿Lo que hay aquí? Vamos a probar una cosa A ver Vale, vale, bien Cuidado Vale, vale Vale, vale Tantos locos Bien Cuidado Bien Bien Cuidado Vale Vale Muy bien Muy bien Ha salido bien Ha salido bien Cuidado Bien Bien El generador está aquí Se la cabrón Se la cabrón No me cambia de camino Venga Venga Vale Gracias Se acabó Ha sido muy buena El hacerla El hacerla El es la liada Con las bombas Joder Tío de fábula Tío hacerlo así Genial Hemos hecho que salieran un montón Había tantos Que si no hubiera sido imposible Ya he visto que hay el generador Pero Quiero mirar antes No dejarme nada Vale Pues no No hay nada más Yo de todas maneras Me da a mí Que cuando encienda El El generador Me van a salir amigos Creo yo Van a salir más amiguitos Tengo esa sensación ¿Por aquí que hay? Pues nada más Bueno Vale Voy a darle Estamos preparados Para cuando lo enchufemos Vamos Vale. No, pues sí que se abre, sí. ¿En serio? Atrás. Ah, bueno. Cuando era crío quería ser... Cantante. Venga ya. La cabrón se ríe porque se ríe. Ah, no? Venga, que no me río. Va a ser que no. Vamos. Por fa. Vaya. ¿Eso no son monos? Sí, un montón. Vale, ¿dónde hay que ir aquí? Venga. A ver. Encontramos. Un sitio abierto por aquí. ¿Verdad que hay un sitio? Me quedaré con Callus. Odio ese nombre. Hostia. Mira, aquí estaban los estudiantes como escondidos, ¿no? Buen sitio, eh Contra cositas aquí Bien Genial Perfecto Un poco más Es que hay que buscar mucho en este juego Parece una tontería, pero no lo es, para nada No hay que dar nada por hecho Y siempre hay, aquí consigues también mejoras Además Mejora estiración Estiración silencial, bim, bim, bim ¿Qué hace esto ahora? Ahora los botiquas son 67% más potentes Joder, ni tan mal, eh Vale Creo que aquí está todo visto No puedo Guiar nada más Creo que no No dejo nada, eh Salimos por aquí Y ya está todo Vale Yo creo que esta zona era para pillar esto Son como pequeños mini puzzles, ¿no? De saber encontrar estos sitios Pero que no son difíciles Ya, esos son súper intuitivos Y que yo, pues aunque hace mucho que lo jugué Vuelvo a pillarlo, ¿no? Muy bien, vamos Ahí va No será por aquí Puede que a esos tipos les guste pasar desapercibidos Sí, tal vez Vamos a ir por aquí A ver Mira Luciérnagas Ya lo veo Ese es el símbolo, eh No está mal Primer rastro de Luciérnagas A ver Voy a bajar Voy a bajar aquí Si Eli se queda aquí Será porque Yo puedo pasar Vale Vamos a probar esa verja Ten cuidado Un placer Vale Otro mapa Los mapas no sé para qué sirven realmente, eh Este juego No sé si también son coleccionables Tengo ni idea Tengo que irí Vale Cuidado, eh Ya no se puede Vale No detecto a Eli Una nota Nueve malditos meses esperando Y todavía nada Sin noticias de nadie Encontrar unas latas de comida A los comedores Pero no durarán Hubo una incidencia En el barricada del pasado Del pasillo este Pero todo está a salvo He podido ver Probablemente un grupo de esas cosas Corriendo por ahí Una se parecía a Heather Tal vez fuera a Heather Joder Como nos estemos quedando sin pilas Solo escuchamos la radio Ayer Alguien va a tener que ir a la ciudad Por un suministro Si creo que voy a ser yo Cuanto tiempo habéis aguantado Si, si Los parece que no Como que los universitarios Aguantaron aquí Todo lo que pudieron También ellos Vale Con cuidado A ver Aquí viene Es que no No sé Si Si hay alguien O que Pero bueno Voy a mirar de pie Tío Porque Parece que haya nada A ver Nada Por aquí No mierda Esporas Tengo que caer aquí Mal rollo Tío Mis amiguitos Que tenemos Por aquí Unos cuantos amigos Que me queda A ver Unos cuantos ¿Cuántos me quedan de dagas? Vale, me quedan 3, genial. No la he perdido, no la he perdido. Otra menos, a ver qué hay aquí. Aquí hay otra, genial. Ahora me quedan 2. Y cuantos enemigos, aquí hay otro, como veo que está haciendo la ronda, está perfecto porque está ahí. Vale, voy a esperar a que venga la otra, que parece que viene por aquí. Sí, y le pillaré con la daga cuando venga. Vamos a intentar hacerlo tranquilamente, sin prisa y quedan 2. Venga, ahora vienes, si no me muevo no me ha de ver. Vale. 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 Mira, vamos a hacer una bomba. Y nada, callaron Creo que me quedan dos, así que nada Voy a ver qué es esto ¿Has visto a ese? ¿Has visto a ese? Buah, este sí que me jode ¿Has visto a ese? ¿Has visto a ese? ¿Has visto a ese? ¿Has visto a ese? Bien. Muy bien, ¿eh? Ha muerto, ha muerto. Toma ya. Hostia. Era de un estudiante que se ha vuelto un poco peligroso. Oye, muy bien esta zona, ¿no? No creo que haya nadie más, ya. No parece, ¿no? A ver. Encuentro un poco de munición. Hemos hecho bien, ¿eh? No hay nada por aquí. No. ¡Hala! Cuidado, ¿eh? Vale. ¡Hala! mira tío, este es dexter, mira que guay tío, el Uncharted, el Azan Drake, están aquí un poco, mira, mira, la caja de Uncharted, pim pam, a ver, se le puede hacer una foto a esto? no me había fijado cuando lo juego, no sé si esto es de ahora nuevo o qué? nada, por si acaso no, pero si me lo he cargado todo yo, que más me da ah, bueno, pues espérate, que esto no se ha acabado, ¿no? vale bien esta zona parece despejada amigo, ahora sí, salud, bien estamos mucho mejor de salud ahora el ejército de Estados Unidos abandonó las tareas de búsqueda, con el último informe de la OMS que estima un 60% de la población mundial está muerto infectada por la pandemia de ICC, el ejército de Estados Unidos ha anunciado en un comunicado que abandona todas las tareas de búsqueda seguirán realizando patrullas en las áreas que se encuentren a menos de 15 kilómetros de las zonas de cuarentena pero ya no intentarán evacuar a aquellos que estén atrapados a la zona de difícil acceso el fiscal general Arthur Monroe lo dejó claro en una carta ha encontrado esto en la ciudad, ¿qué coño? no viene nadie lo vienen aguantando pensando que vendrían a por ellos hasta que pues se dieron cuenta que los dieron por perdidos, ¿no? básicamente es lo que parece al menos, vaya es que no detecto a nadie aquí danica star hostia, pues por aquí no se puede seguir y ¿qué hago ahora? ah, por aquí, por aquí vale voy tenemos que conectarlo, quizá, sí vale pues tengo que llevarlo aquí esto, ¿no? por aquí es a ver, ¿aquí? sí hola hola pasa aquí no me deja pillarlo, tío no entiendo no entiendo nada lo pongo aquí amigo eso estaba un poco mal ahora arrancamos venga a la venga venga sí, tío esos chasqueadores ¿crees que fueron luciérnagas? no yo diría que no ¿y esos infectados cerca del laboratorio? Bill los usaba como defensa creo que están haciendo lo mismo sí eso lo he visto no hay guardias no hay nada no ya esperaba encontrar a alguien entremos vale pues lo vamos a dejar por aquí hemos hecho un principio una primera parte de de la universidad en busca de los luciérnagas y bueno pues en el próximo episodio seguiremos a ver si avanzamos un poco más en las universidades encontramos ayuda nos vemos muy pronto gracias a todos por vuestra compañía y adiós chau